Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Todos reunieron y le dijeron, Esdras, háblanos, no, 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 trae el libro, Esdras, y leemos. Esto no era un profeta, no era un rey, no era un evento programado, pero era una decisión que tomó lugar en cada corazón del pueblo, que el primer día del mes séptimo, lo cual es fiesta de las trompetas. Por eso el profeta dice, ¿qué haces vos de aclamación? Debes juntar al pueblo, debes sacar al pueblo y juntar al pueblo. Aquí se juntaron como un solo hombre. Y todos piden, ¿qué piden? El libro. Todos piden el libro, queremos que nos des el libro. Y te das cuenta, cuando ellos, Luis, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Ya casi seis de la mañana, seis horas de culto. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender a los oídos de todo el pueblo. Y estaba atento, mira, atento el pueblo al libro de la ley. ¿Cómo se despertó eso? Porque Israel era bien duro para la palabra de Dios. Por eso cada profeta lo trataron mal y todo. Pero esta gente que ha regresado de Babilonia, después de los 70 años de cautiverio, después de las siete décadas, y los 70 años de cautiverio, es tipo de las siete edades de la iglesia. Cuando las siete edades de la iglesia pasan y viene el séptimo mes, el misterio de su venida, dentro del corazón de la gente hay un anhelo, un deseo, de querer oír, pero del hilo. Porque él era sabio, era erudito, era todo. Lo normal era, explica, no sé, era algo que Dios diga, ¿no? No, 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 no queremos ni a ti, queremos el libro. ¿De dónde estaba ese anhelo, ese deseo? En el pueblo. ¿Quién los juntó? Es Dios armando el cuadro. ¿Sí? ¿Y sabes qué pasó? Cuando eso dice, oyeron el libro, ¿qué pasó? Mira, dice. Abrió pues cedras el libro, a ojos de todo el pueblo. Ahí está el libro abriendo. A ojos del pueblo. Porque estaba más alto que el pueblo, le pusieron, dice, una plataforma, ¿no? Cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo a Edras, a que va Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén. Alzándole sus manos, se humillaron y adoraron. Y los levitas, dice, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Leían el himno de la ley de Dios claramente, y le ponían el sentido de modo que entendiesen la ley. Era un tiempo de entendimiento. ¿Y tú sabes qué más dice? Y Nehemias, el gobernador, y el sacerdote Edras escribe, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, diga salvo, esa que va nuestro Dios, no os entusiascáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Cuando primero quieren el libro, el himno, la siguiente cosa que pasa en ellos, lloró, ¿por qué están llorando? Al mirar la palabra, y al oír la palabra, ellos empiezan a llorar, porque se dan cuenta que ellos están en contra de esa palabra. ¿Qué es eso? Pieza de expiación. ¿Por qué lloran los 144.000? Porque se dan cuenta que han herido la palabra de Dios. ¿Dónde hicieron esa herida? En la casa de mis amigos. Y nosotros le hemos matado y lloraban, dice, y lloran como por hijo unigénito. La herida, si todos venían, los sacerdotes, tenían que correr al pueblo, porque ya no llores, porque todo el pueblo lloraba. ¿Y por qué lloraban? No, porque les va mal. No están llorando porque están en desgracia. Están llorando, dicen. No lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y esta desviación. Porque empezaron a darse cuenta. Leían eso. Y esto es mal inglés. Y como... Se declaraban los hermanos. El mismo proceso. ¿Y sabes qué? ¿Qué pasó? Dice el verso 13. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo. Sacerdote Levita. Ah, y le das escriba. Ahora, ¿para qué otra vez se reúnen? La siguiente. La primera es, queremos oírlo. Pero la otra reunión es, para entender las palabras de la ley. Ahora sí queremos entendimiento. Queremos saber. Queremos conocer el misterio. Porque la primera es, no, el bautismo. Es la... Porque el profeta viene y trae. La primera etapa es restauración de todas las cosas. Esa es la moción del hígado. Restaurar toda la verdad. La verdad es perdida. Pero la etapa final es la revelación del misterio de Dios. Entendimiento. Y cuando ellos buscan ese entendimiento, ¿a dónde los lleva? Hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos y en la fiesta solemne del Mesético. ¿Y qué descubren? Uy, tenemos que celebrar gente de los tabernáculos. Y, ¿sabes qué? ¿Terminan? Cada uno sale y trae ramas y hicieron tabernáculos y salieron de su cambio. Celebraron un anhelo que los sacó a buscar el libro. ¿Sí? Vos de aclamación. La siguiente, un lloro, un lamento por el libro. Vos, este... fiesta de expiación. Y la otra, fiesta de los tabernáculos. Ahí. Las tres juntas. Ese es el proceso que va a tomar lugar. O sea, ese pueblo viene. Viene un pueblo gracias, gracias predicador por conocer. Pero, por favor, sácamelo de aquí del libro. Eso, nadie va a parar que se cumpla esto. ¿Y sabes qué va a producir un compujil en el corazón? El libro. El libro va a cambiar el corazón de la gente. Es la palabra de Dios la que está aprovechando que va a cambiar a la gente. Y lo va a volver sensible. Y cuando ya cambian su corazón y quieren entender ¿Qué? Dice, hallaron. Se abrió sus ojos a qué? A fiesta de los tabernáculos. Cuando tus ojos son abiertos para celebrar el rapto, para irte en el rapto, empiezas a buscar. ¿Qué se requiere para irme en el rapto? En cambio, cuando tus ojos son abiertos, si yo sé que el Señor viene, ya nos vamos, nos vamos, nos vamos. Pero no estás centralizado qué se requiere. Porque hay requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Para irme. Sí. Perú. Por eso, eso está escrito, está profetizado. Pero obviamente tiene que haber lo otro, ¿no? Tomar la misma palabra, porque mirarán, dice, aquel a quien traspasaron. Y entonces le dice, es traspasar la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros examinemos en nuestro corazón y saber que tu motivo y tu objetivo tienen que ser correctos. Tu objetivo tiene algo escondido. Sí, obviamente, la escritura puede ser la correcta, pero si tu intención no es correcta, cosecharás lo que siembras. Para cosechar, toda siembración es la cosecha. ¿Sí? Pero si tu objetivo y tus motivos son correctos, también vas a cosechar. Sí. Y es una obra rápida y corta. Sí. Por eso, nos conviene, si prometes, hay tanto de verdad. ¿Para qué? Para el tiempo. ¿Cómo lo es rato? Ja, ja, ja. Entonces, mira, y miren las cosas que van a pasar. ¿Qué hizo Cosías cuando oyó el libro también? También con toda la gente. Era un llamado a que todos vengan a oír el libro. Después que oyeron el libro, ¿sabes qué pasó? Igual. ¿Qué hemos hecho? Y empieza como Cosías. Y Cosías le dice, tenemos que solucionar esto. Y todos se empezaron a ayudar a Cosías a qué? A destruir todas las imágenes y todas las obras que Dios lo había hecho en el templo. A limpiar el templo. Una vez que limpiaron el templo, ¿qué pasó? ¿Qué celebraron? La fiesta de la Pascua. ¿Sabes qué es la fiesta de la Pascua? Es la fiesta de expiación. Porque la fiesta de expiación es el reconocimiento de la fiesta de la Pascua. Reconoce que el sacrificio ha sido hecho. ¿Quién tenía que celebrar la fiesta de la Pascua? El adorador. Porque el adorador tenía que matar su cordero. El adorador, el que era el que tenía, tú tenías que presentarte a Dios. Si te presentabas a Dios, tenías que presentarte como un homicida de tu cordero. Tú tenías que presentarte a Dios, Señor, el que debe morir soy yo. Pero tengo una salida. Si yo mato el cordero, si yo soy homicida de este cordero, y tú recibes la vida del cordero por la mía, yo debo morir. Entonces Abel, y se presentó a su cordero, ante Dios, empezó a degollar el cordero, ante Dios. Y Dios, y cuando Caín miró eso, dice, Dios va a aceptar eso, eso es terrible. Yo mejor llevo la flor, y yo llevo todo. Y Dios, y Dios dijo, Abel está correcto. Por eso cuando Pedro vino, le dijo, vosotros os habéis matado al Cristo. Las manos han sido otras, son manos niñas, pero vosotros lo habéis hecho. Al oír esto, los murieron de corazón. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quieren salir de Egipto? Cada familia, tomen un cordero y mátenlo. Cada familia se dice matar al cordero. Dios está mostrando que la única salida es que tú aceptes que para poder acercarte a Dios tienes que presentarte como un homicida, un criminal, pero del cordero. Por eso cuando Juan del Bautista vino, es el cordero de Dios. Y cuando Pedro ya les predica, vosotros lo habéis matado. Nosotros, cuando me empezó a presentar que era el Mesías, no era cualquiera. Y cuando entendieron que era el Mesías, era la promesa que todos esperaban. Todo Israel esperaba la promesa más grande, el Mesías. Ahora el Mesías ha estado acá. Y tan culpable es el que consiente como el que lo hace. Si el Mesías ha estado acá, al Mesías se le trató como se le trató. ¿Qué han hecho ustedes? Por él. Han aceptado, se han resignado, han escogido a Barrabás. Entonces ellos, cuando vieron eso, se confundieron de corazón por el que Pedro le dice en el 36, sepan pues ciertísimamente toda la caja de Israel. Aquí no aquí unos y otros, no, toda la caja de Israel. Ahí te quiso que vosotros nos crucificás, yo la he hecho de la iglesia. Quiero mi corazón. Y todos los que entraron al bautismo, entraron convencidos de que son homicidios, reconocieron la fiesta de la Pascua, pero que ellos lo han matado. La fiesta de la Pascua es el adorador quien lo mata. Y todos los que entraron, la iglesia entró con ese entendimiento. Era el Espíritu Santo predicándole, diciendo los conscientes, no de borrachos ni de ladrones, sino de homicidas. Esa es la fiesta de la Pascua. Y por eso dice que cuando Josías limpió el templo, lo último que reconocen es la fiesta de la Pascua y lo celebran. Cuando aquí ellos ven el libro, ellos se dan cuenta que han transgredido esas verdades. Que ellos son transgresores de esas verdades que están oyendo y se lloran desconsoladamente. Que los tienen que hacer callar los líderes. Empiezan. No es la predicación que destrozan, es la palabra de Dios. Mira, y lo tremendo es que ahí no hay un profeta. Es el pueblo mismo que quiere el libro, directamente el libro. Por eso que no podía ser la novia mientras el profeta esté vivo. El profeta ya dejó, los profetas ya dejaron, ahora ese libro nada más quedó para el pueblo. Y desde el libro, ellos empiezan a ser transformados en sus corazones. En Apocalipsis 8, Juan le dice, anda en el libro, el libro que está abierto y va a ir al año. No le dice andalo al profeta, sino andalo al año. Entonces eso es lo que viene, ese interés va a ser despertado en nuestros corazones. Queremos seguir. Está bien los consejos, la idea, pero queremos que salga del libro. Y si se dan cuenta, la primera quieren oírlo. No están contentos, ya me lo oí, ya me lo leí. No, no, no. La otra, ahora queremos entender. Cuando entienden que haya fiesta de los tabernáculos. Los secretos del séptimo día, los secretos del rato. Sí. Por eso la clave, la clave es que nosotros entendamos, el diablo obviamente nos propone para perder el tiempo en cosas humanas, tal vez van a la gloria y tantas cosas. Pero, si tu corazón es correcto, vas a hallar lo mismo. Sí, vas a hallar el plan de Dios, pero no para esconderlo, sino para, porque una luz no se enciende para esconderlo, sino para ayudar a que los hermanos vean más claramente el cuadro para ellos, porque el trato es individual. Obviamente, cuando Dios trata de una manera individual e individual, pero ese trato, ¿sí? Nos junta, ¿por qué? Porque estamos de acuerdo en lo que Dios ha establecido. Estamos de acuerdo en lo que Dios ha hablado. Por eso nos juntamos. No es un acuerdo humano. En el azote, como si. Estamos de acuerdo en el azote. Sí. Sí. Y todavía Pablo dice, ¿y qué hijo? Que no haya sido azotado. Y probablemente, azota, 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 bombas, ideas, hermanas. Entonces, ese es el trabajo, hermano, que cada uno debemos trabajar, obviamente. Dios lo ha esparcido. Dios no deja que uno solo tenga todo. Dios lo ha esparcido. A mí me da un poco, otro poco, hay otro poco. Y al juntarnos, mi hermano, mira esto, mira esto. Dios puede ser la correcta, pero el propósito de atrás. Si la intención no es buena, entonces, ¿cómo te das cuenta que la intención no es buena? No estás buscando edificar lo que Dios quiere edificar, sino tratar de fortalecer un poco pues que es más importante la persona, ¿sí? O que puede ser más que los demás. Cualquier cosita que coloque al hombre sobre, sobre, más importante que su hermano, no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. Porque el profeta dice, yo, ante Dios y como vidente, no me hace, no soy más que un borracho que hace dos horas que se convirtió en Dios. Y lo digo, dice, como vidente, o sea, como un profeta, no estoy bromeando con eso. Ni lo digo ni para ser humilde ni nada, porque es verdad. Eso, pues, obviamente, el profeta con todo lo que había trabajado, la visión, la revelación, la vindicación, y él nos dice eso, tiene que saber lo que está hablando, ¿no? Obviamente aquí, nosotros a veces el engaño está en que a veces tenemos dones y unos despertamos un poco y los otros después. Pero todos tenemos la capacidad y el diseño para servir el propósito de Dios. Porque si tú miras la Biblia, el objetivo final de Dios, ¿cuál es? Mira, mira, Jeremías 31. Y eso es así. Mira, desde el 31 en adelante, 31, 31. Es aquí, vienen días, dice Jehová. O sea, no es siempre, pero llegará el día, llegará el tiempo. ¿En qué? Viene día, dice Jehová, en los cuales, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El profeta dice, siempre habla de los dos pueblos, es del pueblo gentil y de los judíos. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Es el Antiguo Testamento. Porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ello, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Mira el pacto, el compromiso que yo haré. Cuál, después de aquellos días, dice que va, daré mi ley en su mente y la escribiré en su casa. Es el pacto, es el plan. Yo haré ese trato, ese compromiso, sellaré con ellos. Llegará ese día, viene ese tiempo. Ese es su plan. Mira. Y de esa manera, una vez que eso suceda, entonces yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Bajo ese concepto, bajo esa condición. Por eso cuando en Apocalipsis dice, el que venciere será, el que venciere será, yo seré su Dios y él será mi hijo, el que venciere. ¿Qué tenemos que vencer? ¿Sí? Esa falta de entendimiento de que el plan de Dios, el plan de Dios es su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese es el plan de él. Ese es el pacto que él va a lograr. Ahora dice, y mira, dice, ¿y cuál es el propósito que Dios le propone? Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Ni ninguno a su hermano diciendo, no sé a qué va, eso se va a acabar, la predicación va a terminar. La predicación, según Pablo, es por causa de la redención. Porque él dice, pastores evangelistas, profetas y maestros, ¿es por qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del miso. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. A la estatura de un hombre perfecto que es Cristo. Hasta ahí nada más. Por eso dice, cuando ese pacto ocurra, ya no necesitarás la enseñanza del prójimo. Ninguno más enseñará a su prójimo. Ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. ¿Por qué? Todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Es el plan de Dios. ¿Y por qué va a pasar eso? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es subjetivo. ¿Sí? ¿Y ese es el plan de Dios? Pero perdonará al que Dios no se puede hacer cada palabra y al que no no se puede perdonar. Por eso. Porque una vez que el perdón está hecho, el perdón tiene un resultado. Mira, porque a veces uno dice, yo sé que el Señor me ha perdonado, pero el perdón tiene un resultado. Y dice que este será el resultado de que Dios perdonó a su gente. Cuando la gente es perdonada, entonces hay un resultado. Y el resultado es, obviamente, tienes que amar la palabra de Dios para que la puedas recibir en tu mente y en tu corazón, porque jamás vas a poner importancia a lo que no amas. Y por eso te nos pone el ejemplo en la casa de Simón el Pariseo. Ahí, dice, llegó esta mujer ramera para lavarle los pies. ¿Sí? Y, dice Simón, porque ellos habían hecho un plan, el plan era humillarla, humillarla a Jesucristo. El plan era avergonzarlo públicamente. Entonces, dice, ¿cuál era el plan? Lo invitamos y luego ordenamos que el lavapiés no lo atienda, que el que le da a la vestimenta no le dé la vestimenta, que la opción no le dé la opción. Y cuando entra, todos los vestidos vamos a estar vestidos con vestimenta de invitado y el otro no. Y lo dejamos allá. Y de esa manera, todo el pueblo va a darse cuenta que está humillado, ¿no? Ellos buscaban cómo hacerlo sentir mal, cómo humillarla a Jesús. ¿Sí? Entonces, pero cuando miró esta mujer, ramera miró eso, y el profeta dice, era amiga de la que Jesús dijo, el que esté sin pecado tiene la primera piedra. Era amiga. Y le dijo, ¿qué pasa contigo? Me encontré con él, me dijo eso. Y ella anhelaba un día encontrarse con Jesús. ¿Sí? Y cuando ella mira, dice, porque estaba el campo abierto, ¿no? Mira eso, adentro, y lo mira Jesús. La canción que le tenía, Jesús se humillaba y todo. Entonces, dice, automáticamente ella dijo, no puede ser así. ¿Qué hago? Ella corrió, bueno, dijo, voy a comprar algo, ¿no? Un perfume. Pero dice, cuando ella va a coger el dinero, ella dice, pero él es un profeta. Él va a saber de dónde viene este dinero. Y no lo quería hacer, pero luego dijo, pero él no puede quedarse en esa condición. Bueno, va, y el vendedor no lo quería atender, porque todavía va a la mejor tienda, dice, porque está la más cara. Y cuando ve que era una mujer, pues, de condición económica baja, le dio la espalda. Pero cuando ella, dice, rompió su moledero antiguo, su alcancía, él, por el sonido ya sabía, en ese tiempo ya sabía, qué cantidad de dinero hay. Ahí sí se dio vuelta. Dijo, véndeme el perfume más caro. Pero dije, profeta, la intención no era ella entrar, eso consideró Jesús. La intención, porque ella sabía que no podía acercarse a él, se sentía mal. La intención era, buscó, dice, a quién darle, que vaya a ungirlo. Y nadie quería, nadie se arriesgaba a honrar a Jesús en esa hora, porque es un plan, ¿no? Un acuerdo, ¿sí? Que el que se atreve, ¿no? Desafillar sus leyes, como los padres del ciego dijeron, no sabemos, edad tiene. Entonces, ¿qué sucede? Nadie quiso. Y cuando nadie quiso, ella se puso triste, ¿por qué hacer? Que se acuerda al portero, ¿sí? Y ella, el profeta dice, pues empezó a caminar, ella no, ¿no? ¿Cómo es que el espíritu delante empezó a tener control? Empezó a caminar y, y el portero ni lo vio. El profeta dice, a la vez lo hizo invisible. Y pasaba, todo sorprendida, llevando, ¿sí? Cuando llega, ante Jesús, y levantó la cabeza, tiró los pies, y lo tremendo dice que Jesús estiró el pie. Y ahora, solo tenía el perfume, cuando estira el pie estaba sucio. Echar el perfume sobre eso, y se pone a llorar. Y cuando llora, dice Dios, rompe las fuentes lacrimales, y empieza a caer, ¿no? Más, la misma más abundante, y lo empieza a lavar. Y ahora no tiene la toalla. Saca el cabello, y lo lava. Dice, ¿por qué ella hace eso? Porque ella ve, a la palabra de Dios deshonrada. Y no le gusta, no le agrada, se siente mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando Simón, mira eso, con los demás, oye, dice, en el plan nos va a salir mejor. Porque esa mujer tiene una mala reputación. Si fuera profeta, habría, se habría, de bien querer. Ahora sí, veremos. Y dice, se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo. Ahora sí, ahora sí. Porque dicen, en este caso, nada más era humillarlo y dejarlo ahí. Pero ahora el plan como que estaba mejor ya. Porque no solamente le iban a humillar, de una manera más, sino que ahora lo iban a exhibir al público. Siete, buena profeta, miren, ustedes conocen a esta mujer. Miren cómo ahí está, lavándolo en los pies, que no sé, no sé cuánto. Porque para ellos la santidad era tremendo, ¿no? Todo lo físico contaminaba. Y dice el profeta, cuando yo puedo ver, dice Simón, cuando Simón está a punto de levantarse, un segundo antes, que él abra la boca, dice. Un segundo, Jesús calculó, dice, un segundo antes que Simón abra la boca para burlarse a Jesús, Jesús se le adelantó un segundo antes y le dice, Simón, sí maestro, le dice, le tomo por sorpresa. Una cosa que yo tengo que decirte, entré a tu casa, no me lavaste los pies, no me diste, o sea, has roto el protocolo conmigo y te llamas sacerdote, ahora empezó a quedar en vergüenza, y eres un siervo del Señor, ¿sí? Y todo ese protocolo, tú lo has quebrado conmigo, has roto, todo ese protocolo de un invitado, y tú me invitaste, ¿sí? Entonces dice, y le dice, esta mujer, me lavo con sus lágrimas, me seco con sus cabellos, no ungiste mi cabeza, ahí está ungido mis pies, le dice. Y luego le dice, te voy a hacer una pregunta, había dos deudores, uno debía 500, el otro debía 50, el hombre rico lo perdonó a ambos, te pregunto, ¿quién amará más? Él dice, pues supongo que al que se le perdonó más, has juzgado rectamente, por eso es que esta mujer, por lo que mucho amó, muchos pecados le son perdonados, Jesucristo está revelando, que cuando tus pecados son perdonados, ¿qué se activa en ti? Un amor sin ningún interés, por la palabra de Dios, hay hasta en la forma humana, pero era la palabra, que era el verbo de Dios, ¿sí? El perdón, tú dices, yo sé que el Señor me ha perdonado, ¿cómo lo sabes? Porque lo siento, el cuerpo no percibe el perdón de pecados, porque si tú lo preguntas al Papa, él siente que es el jefe, ¿sí? ¿no? Hasta en el cielo, que tiene jurisdicción en el puro de la Toria, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero, según Jesús, ¿sí? Porque mucho amó, los pecados han sido perdonados, muchos pecados han sido perdonados, entonces, en la poca actitud, en el poco interés, en honrar la palabra de Dios, es porque no piensas que Dios te ha perdonado mucho, te sientes poquito deudor, por lo tanto, no puede haber perdón de aquello que no hay arrepentimiento, ¿sí? Y tú te das cuenta que cuando, cuando la iglesia fue inaugurada, por el Espíritu Santo, en Hechos 2, ¿de qué están arrepentidos? Porque a veces la gente, dice, mira, si arrepiente de borracho, de ladrón, de mentiroso, al dejar de robar, de mentir, ¿no? de estafar, o de tanta cosa mundana, o de mala vestimenta, lo que sea, ya no buscan más a Dios, ya se sienten bien, y de ahí en adelante una rutina religiosa, pero la iglesia no empezó, la gente dolida y arrepentida, y llorando, con cungidos de corazón, por sus cosas malas que ellos habían hecho, a veces con su prójimo, la iglesia, liderada por el Espíritu Santo, en Hechos 2, se les convenció a ellos, que son homicidas, y que su trato ha sido grave al Mesías, lo han matado al Mesías, son criminales, antes de Hechos, y les dolió, ¿de qué? ¿de qué le están dolidos? De su actitud mala con el Mesías, de su actitud mala con Jesucristo, eso les duele, eso lo mismo le duele a esta mujer, que la actitud hacia Jesucristo está mal, y cuando ella ve que las cosas están malas hacia Jesucristo, ella quiere cambiar la escena, que el profeta dice, es una profecía, que también aparecerá una mujer que no vale para nada, no digna de nada, pero cambiará la escena de deshonrar la palabra de Dios, porque el diablo tiene un plan, un plan de Simón, de deshonrarlo, desacreditarlo, humillarlo, pero cuando parezca, dice, que prácticamente está humillado, aparecerá esta mujer para cambiar la escena, ¿sí? Entonces, mucho amor, ¿qué amó ella? ¿Sí? Un hombre que no lo conocía, pero por cuanto sabía, nada más, y eso, que su entendimiento era que era profeta, nada más, ¿sí? No estaba de acuerdo, verlo humillado, verlo avergonzado, verlo maltratado, entonces, amó verlo honrado, no lo honra, yo voy a honrarlo, no lo valora, yo voy a valorar, no lo lava los pies, yo voy a alabarlo, ¿sí? Y la iglesia apostólica, te das cuenta que empezó con ese entendimiento, ¿de qué estaban dolidos? De que a Jesús se le trató mal, y ellos aceptaron la culpa, yo le he tratado mal, yo soy ese pecador, yo le he matado, entonces, todos los que entraron a ser la primera iglesia, entraron con una convicción, que son homicidas del Cordero, y les duele, ser homicidas del Cordero, compungidos de corazón, la Biblia da testimonio, porque nadie veía el corazón de ellos, pero dice, el Espíritu Santo al registrar, dice, se compungieron de corazón, obviamente, el Espíritu Santo tiene mejor rayos seques, que los rayos seques, ¿no? Porque, como dice, yo lo vi a él compungido, y parecía que lo hacía de corazón, hasta ahí puedo llegar, pero no podría afirmar, él estaba compungido de corazón, porque no veo, si eso viene desde el corazón, porque puede venir desde la mente, pero en este caso, está dando el Espíritu Santo testimonio, estaba compungido de corazón, ¿de qué? Al oír esto, ¿qué estaban oyendo? ¿sí? De que ellos, los mismos eran los caminantes, a ver, a ver cómo lo presenté aquí, capítulo 2, mírense, sepa pues, certísimamente, toda la casa de Israel, o sea, Pedro no le dice que uno es inocente, y otro culpable, no, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, yo le he hecho Señor y Cristo, al oír esto, se compungieron de corazón, ¿sí? ¿les dolió? Nosotros lo hemos crucificado, nosotros somos los homicidas, ¿les dolió eso? Pero te das cuenta, que ese mismo enfoque, en nosotros está borroso, al menos en mí, sí, yo sé que él murió por mí, pero no produce, ese compungir de corazón, ¿sí? Y hasta que no produzca eso, no podría amar, porque si él me perdona, obviamente, ¿cómo me va a perdonar, de algo que yo no le pido perdón? Yo pudo haberlo perdido, perdón de borracho, de ladrón, de mentiroso, de tantas cosas, pero esta gente, están arrepentidos, y están pillándole el perdón, ¿de qué? De homicidas, de su actitud contra el cordero, así empezó la iglesia, ese es el origen de la iglesia, en la Biblia, ¿sí? Por eso el profeta, cuando predica la acusación, ¿sabes qué dice? Yo, me presento en esta hora, como el abogado de Dios, de Jesucristo, para decir, que esta generación, no otra, dice, esta generación, es culpable, del mismo crimen, que fue culpable, la generación, a la que Pedro lo acusa, él toma Hechos 2, y predica la acusación, Pedro está acusando, a aquella generación, de un crimen de homicidio, dice, y yo acuso a esta, dice el profeta, del mismo crimen, y los declaro culpables, y listos, para el juicio anterior, y luego dice, pero debo probar, que el mismo espíritu, los mismos demonios, que estuvieron haciendo, la primera crucifixión, está sobre la gente hoy, haciendo la segunda crucifixión, y yo demando, dice, lo que demandó Pedro, en su primera acusación, arrepentimiento de eso, cuando tú lees la acusación, el primer rovete, te manda Hechos 2, el abierto de expiación, dolidos, por lo que le han hecho al cordero, porque, cuando el evangelio, vuelve a Israel, vuelve Hechos 2, oh, y se le hemos matado, esas heridas, en la casa de mis amigos, y empieza, nosotros le hemos matado, eso es Hechos 2, y entraron a hacer la iglesia, con Hechos 2, entran los 144 mil, ¿te lo ves verdad? por eso, cuando nosotros vemos eso, al ver, al ver lo que, y esto, que esta ramera, no vio, no vio lo que ella le está haciendo, ella vio que otros, lo están haciendo mal al Mesías, a Jesús, y dijo, no se quedó con los brazos cruzados, cuanto más, cuando tú veas que nosotros, le hemos matado, y el profeta dice, él, dio su vida para el mundo, pero sabiendo, que no todo el mundo lo aceptaría, no todo el mundo aceptaría, que son homicidas del cordero, porque hubo muchos evangelistas, que no aceptaron eso, si Abel, Abel se presentó a Dios, señor, yo sé que debo morir, pero voy a matar al cordero, para yo vivir, y Dios lo aceptó, y cuando estos en Hechos 2, aceptaron, he matado al cordero, entonces Dios lo aceptó, como adoradores, Dios busca adoradores, en espíritu y verdad, ¿cuál verdad? la verdad, de que yo soy un criminal, un homicida del cordero, para poder vivir, es Hechos 2, así se presentó, Adán dijo, con hojas de hierra, Dios le dijo, no, dice el profeta, Dios le dijo, mira tu pecado lo que causa, murió el cordero, Dios le quitó la piel, dice, y lo lanzó, se vistieron con esa piel, sangrando, fresca, dice, la sangre corría por sus piernas, dijo, eso es, la causa de tu pecado, y es la única manera, de que tú vivas, que el cordero muera, si yo me presento a Dios, tengo que presentarme con el mismo enfoque, para yo poder tener vida, tengo que, mi pecado ha matado al cordero, el profético, no lo has hecho tú, tu pecado lo ha hecho, es nuestro pecado, que lo colocó a él en la cruz, si tu pecado no lo ha hecho, tú no tienes opción, porque desde el primero, desde Adán en adelante, la opción era, que él acepte, que su pecado mata el cordero, Abel tuvo que aceptar, que su pecado mata el cordero, los que salían de Egipto, tuvieron que aceptar, que su pecado mata el cordero, cada familia tenía que matar al cordero, Juan dice, aquí está el cordero de Dios, y Pedro dice, lo han matado o no, si, y nos duele, muy bien, ¿cuál es la salida? el bautismo en nombre de Jesucristo, se presenta como salida, para el que entiende, y se siente mal, por ser homicida, esa es la fiesta de expiación, por eso dice, en Mías otra vez, y oraron, les dolía, porque al leer la Biblia, al leer la ley, se dieron cuenta, que ellos están contra esa ley, en sus acciones, y les duele en su corazón, entonces viene el consuelo, así como cuando, cuando dijeron, nosotros hemos matado a, nosotros, cuando le dijo, yo soy José, empezaron los hermanos de José, ahora, ¿qué nos va a pasar? pero el consuelo, vino y le dijo, tranquilos, no fueron ustedes, y les consoló José, lo mismo dice, Jesús les va a consolar, le va a ser tranquilos, fue para preservar, la vida de los gentiles, le va a ser los 144.000, es el mismo proceso, es el mismo proceso, aleluya, uy, la palabra de Dios, está grunda, jajaja, 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 jajaja,